Bienvenidos a la nueva edición de CB24 Noticias. Les saluda Armando Gómez. Comenzamos con el tema que en donde están todas las miradas en la región. Comenzamos en Nicaragua, donde 100 opositores encarcelados fueron los primeros impactados con el inicio del diálogo que realiza el gobierno con algunos actores de la oposición. Todos ellos recibieron el beneficio de detención domiciliaria en lugar de privación de su libertad en la prisión. Veamos. El maratonista Alex Vanegas forma parte de los 100 opositores nicaragüenses a quienes se les cambió la medida privativa de libertad por prisión domiciliaria o casa por cárcel durante la primera jornada del restablecimiento del diálogo en Nicaragua. Yo quería ser el último en salir. ¿Por qué? Porque no es posible. Yo andaba corriendo por la libertad de los presos políticos. Voy a continuar haciéndolo. No me importa si me van a echar preso o que me van a mandar a matar, porque esa es la costumbre de él. Quiere desaparecerlo a uno. Quiere que todos sean danielistas, como que uno fuera robot. A pesar de recibir el beneficio de prisión domiciliaria, su desconfianza se equipara con la del excombatiente revolucionario Carlos Valle, a quien también se le concedió la medida de resto domiciliario, como parte de los avances del diálogo que se reinició entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Yo soy combatiente histórico del Frente Sandinista original, del Frente Sandinista que no traicionó la revolución de 1979. La revolución del 19 de julio es una verdadera revolución nicaragüense y fue traicionada, cubanizada. Yo estaba en la lista como uno de los principales reos que me tenían ahí, pero en el caso mío, yo tuve 167 días ilegalmente, no me llevaron al juzgado, no me llevaron a ninguna parte. A pesar del sentimiento de desconfianza, las partes en la mesa sostienen que el propósito del diálogo es poner fin a la crisis sociopolítica, que según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, ha dejado 325 muertos, más de 700 opositores presos y más de 60.000 nicaragüenses en el exilio. El representante del Vaticano, Stanislao Valdelomar, que participa inicialmente en calidad de testigo, confirmó el inicio del proceso del diálogo. En la aprobación de la hoja de ruta, que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación, de la propuesta inicial de 12 puntos, se lograron la aprobación de 9. Esta semana continuarán las negociaciones en Managua, en medio de la esperanza de la ciudadanía para que se logren acuerdos concretos para poner fin a la violencia y para que se haga justicia en nombre de las víctimas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Sin embargo, el veterano maratonista Alex Vanegas, famoso en Nicaragua por correr en rechazo del presidente Daniel Ortega, como veíamos en imágenes, fue capturado por la Policía Nacional este jueves al reanudar su particular protesta, un día después de haber salido de prisión, según informó su hijo Bayron Vanegas. El maratonista de 62 años fue recapturado por agentes de varias patrullas que lo siguieron en un barrio al este de Managua y lo retuvieron en una delegación policial por varias horas antes de trasladarlo nuevamente a su casa, según el denunciante. Vanegas fue una de las 100 personas que guardaban prisión tras participar en protestas contra Daniel Ortega y que fueron enviadas a sus casas este miércoles bajo el régimen de libertad condicional, horas antes del inicio de las negociaciones entre el gobierno y la oposición para superar la crisis que ha dejado cientos de personas desaparecidos y por lo menos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 325 muertos. Precisamente para ahondar en este tema, conversamos con la diputada opositora María Fernanda Flores desde Managua, Nicaragua. Un gusto que nos acompañe, diputada Flores. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento de ese prediálogo, o mejor dicho, de ese diálogo que se está llevando a cabo entre el gobierno de Daniel Ortega y algunos componentes de la oposición? Porque sabemos que no están todos los componentes de la oposición nicaragüense. Muy buenas tardes, Armando. Muchas gracias por recibirnos una vez más a través de tu canal y que podernos dirigir a la comunidad internacional. Efectivamente, yo quiero unirme hoy a los miles de nicaragüenses que hemos puesto nuestras esperanzas en este inicio de un nuevo diálogo que efectivamente fue ayer. Lamentablemente, pues como vos bien lo decías, no es un diálogo donde todas las fuerzas vivas van a poder participar. Sin embargo, como nicaragüense que soy, como amante de la paz, como representante de este pueblo ante una asamblea nacional, no puedo perder las esperanzas ni pensar de que pueda ser una ventana, pueda ser una oportunidad para ponerle fin a esta crisis sociopolítica, económica que estamos viviendo todos los nicaragüenses. Nos hubiese gustado que quizás hubieran podido tomar en cuenta todas las fuerzas vivas, incluyendo a los partidos políticos, porque creo que los partidos políticos, con la experiencia que tenemos, con la capacidad de representación a nivel de todo el territorio, podemos aportar muchísimo para encontrar la solución a toda esta crisis que estamos viviendo. Precisamente, ¿por qué no, María Fernanda, por qué no está la tolda política que usted representa en ese diálogo con el gobierno? Realmente no sabemos, Armando, si después nos van a tomar en cuenta o no. Ayer fue la primera sesión que realizaron, donde únicamente estuvieron representantes de la Alianza Cívica y representantes del gobierno. Tengo entendido que los únicos puntos que discutieron ayer, los 12 puntos, fueron precisamente más bien la mecánica que van a tomar, la agenda que van a realizar, pero no han entrado de lleno a los temas importantes que los nicaragüenses queremos y exigimos respuesta. Espero que en algún momento, dependiendo de la situación, dependiendo del tema que se vaya desarrollando, pues tomen en cuenta a las otras fuerzas políticas, a las otras fuerzas vivas del país. No solamente nosotros como PLC, nosotros somos la primera fuerza de oposición en Nicaragua hoy por hoy. Nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados, hemos sido muy respetuosos en pensar de que la Alianza Cívica, de alguna manera, va a representar a todos los nicaragüenses, sin la experiencia quizás política que deben de tener a la hora de sentarse con el Frente Sandinista, que tienen muchísima experiencia en cómo negociar, en cómo tratar de engañar y de persuadir para que sean las cosas a su manera. Pero bueno, yo quiero tener fe y esperanza por mi país, por los nicaragüenses, de que de alguna manera esto va a suavizar las cosas. Ya vimos una respuesta y fue que ayer precisamente soltaron a más de 100 nicaragüenses que estaban siendo prisioneros políticos de la cárcel, no tomaron en cuenta nuestra posición. Pero María Fernanda, hay un tema aquí interesante. Aunque sueltan perseguidos políticos o personas que estuvieron encarceladas, vemos en el caso, por ejemplo, de un famoso atleta nicaragüense, el atleta Vanegas, vemos que horas después es detenido y después llevado hasta su casa en un arresto domiciliario. Entonces, ¿cuál es el clima que se siente en lo político para que haya ese prediálogo? Extrapolando la situación también, sin ánimos de querer compararla de Venezuela, que de alguna manera Daniel Ortega se encuentra acorralado, no tiene a su peón de oro como es en el caso del presidente Maduro. Así es, Armando. Nosotros en el partido fuimos bien claros en señalar, es más, presentamos un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, donde uno de los puntos principales que creo que deben de ser tomados por este gobierno es precisamente no dejarlos libres o no más bien cambiarles el régimen a casa por cárcel, porque ahí no les está solucionando sus problemas legales. Nosotros en el PLC decimos que deben de declarar todos estos juicios políticos, deben de ser declarados nulos, de toda nulidad. ¿Para qué? Para que ellos sí realmente puedan disfrutar de una plena libertad. De la manera que lo hicieron ayer, cambiándoles el régimen de cárcel a casa por cárcel, realmente no los están dejando en libertad. Realmente continúan siendo expuestos a que en cualquier momento no se logre ningún acuerdo en este diálogo y el régimen del dictador Ortega decida una vez más utilizarlo a ellos y enviarlos de nuevo a la cárcel. Nosotros no estamos contentos con el simple hecho de que los hayan sacado y mandado a la casa. Eso nos resuelve la situación. Nosotros exigimos que todos y cada uno de esos juicios políticos en contra de estos prisioneros políticos, muchos de ellos PLC, muchos de ellos PLC, sean declarados nulos, de toda nulidad, para que ellos realmente puedan gozar de su plena libertad y no sentirse amenazados ni chantajeados, que en cualquier momento este gobierno los va a volver a utilizar como rehenes políticos para manifestar su dictadura. Eso es un tema bastante llamativo. Ahora, desde el PLC, ¿cuáles son las propuestas que eventualmente podrían llevar ustedes, si son tomados en cuentas, tanto por el gobierno como por los miembros de la oposición, que para hacer un poquito más plural esa mesa de diálogo que está, en donde está por cierto la Iglesia Católica? Armando, nosotros desde siempre, independientemente de que no hemos sido partícipes activos en las mesas del diálogo que se han establecido, nosotros hemos apoyado y hemos aportado nuestros puntos de vista. En el diálogo que inició a partir del 22 de abril, si no me equivoco, del año pasado, que fue un fracaso total, en ese momento nosotros como partido político le enviamos a la conferencia espicopal un documento donde le dábamos diferentes opciones constitucionales para la salida de esta crisis que iniciaba en aquel momento. Hoy, 10 meses más tarde, 500 muertos, más de miles de miles, solo en tu país, en Costa Rica, nuestro hermano vecino de Costa Rica, más de 50 mil nicaragüenses han salido buscando un exilio donde sobrevivir en estos últimos 10 meses. Ya ni digamos los que todavía aún continúan presos siendo prisioneros políticos de este régimen. Nosotros dimos las opciones constitucionales para tomar en cuenta. No lo hicieron, no se logró nada, fue un fracaso ese diálogo y todo el mundo entero se dio cuenta. Nosotros en enero presentamos una ley, un proyecto de ley, una iniciativa de ley, que si el gobierno, que si este dictador y este régimen tendría la más mínima posibilidad o quisiera la más mínima demostración de buena voluntad o una voluntad política positiva para este pueblo, hubiera tomado esa ley como un proyecto para desarrollarla, para discutirla. Sin embargo, no le permitieron ni siquiera pasar de la primera secretaría. Y nosotros en ese proyecto de ley incluíamos el tema de los prisioneros políticos y decíamos lo que anteriormente te mencioné, que deberían de ser declarados nulos todos estos juicios falsos, todos estos juicios inconstitucionales, violatorios a sus derechos humanos por el simplemente hecho de manifestarse públicamente un derecho constitucional que todos los nicaragüenses tenemos. Pero en ese proyecto de ley incluíamos otros temas. Nosotros sabemos que lo que el Nicaragua entero quiere es un adelanto de las elecciones. Queremos ejercer el derecho de votar libremente, transparentemente, con un Consejo Supremo Electoral que podamos creer en él. Retomamos las sugerencias de la OEA en su momento, donde necesitamos hacer unas transformaciones profundas en el Consejo Supremo Electoral para recuperar la confianza que los nicaragüenses hemos perdido en ese poder del Estado. Mencionamos también el tema de los nicaragüenses que están en el exilio, muchos de ellos periodistas, periodistas que por ejercer su derecho a la libertad de prensa, a dar sus opiniones, tuvieron que salir huyendo de Nicaragua. Están exiliados en otros países porque no pudieron en este país el derecho de decir o de criticar o de hablar en contra de este régimen. Y eso no puede ser, no lo podemos permitir. Tocamos el tema también importante de hacer reformas constitucionales al sistema en su totalidad de Nicaragua. El dictador Ortega tiene el control de todos los poderes del Estado. No existe hoy por hoy un balance de poderes. Y eso es lo que ha deteriorado, eso es lo que ha disminuido nuestra democracia. Y eso tenemos que luchar, pero son transformaciones que poco a poco vamos a ir haciendo. Diputada Flores, lamentablemente el tiempo es el mejor, o es uno de los grandes enemigos en la televisión, pero sí nos ha quedado claro la posición del PLC, nos ha quedado claro el clima, el ambiente en el que se desarrolla este diálogo. Le agradecemos su tiempo, su valioso tiempo para comunicarse con nosotros acá en CB24 y hacernos ver también la posición de otros actores políticos en Nicaragua. Le agradecemos a la diputada María Fernanda Flores, diputada de la oposición, diputada del partido PLC, por el tiempo que ha dedicado a aclararnos este panorama, que de alguna manera también es algo poco diáfano en Nicaragua. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en CB24.